Primero, desearle a todas las señoras y damas que están con nosotros esta mañana un muy buen día. Que sepan que en defensa todos los días son días de la mujer, no solamente hoy, de manera que siempre son bienvenidas. Quiero también agradecer al señor Registrador Galindo la presencia en esta declaración de prensa que hemos querido hacer apenas unas horas de las elecciones para Congreso de la República y consultas de algunos partidos y movimientos políticos. Quiero en primer lugar darles una información que puede ser útil para sus análisis durante las elecciones y después de cómo hemos hecho desde la fuerza pública, en coordinación con la rama electoral, en coordinación con movimientos e instituciones del sector privado y de la sociedad civil que tienen el análisis de los eventos electorales, los mapas que nos han permitido distribuir los recursos de la fuerza pública de la manera más razonable, racional y que produzca seguridad posible. En segundo lugar, darles noticias sobre cuál ha sido el comportamiento de las distintas variables en este tema electoral comparado ese balance con otros años electorales y después el general Nieto nos dará el parte sobre los temas de seguridad ciudadana y orden público en estos días. Y por supuesto cerrará esta declaración de prensa el señor Registrador con todos los temas que trae y que está él a la cabeza para que todo salga de manera impecable de aquí al domingo. Entonces, empecemos por cómo funciona la evaluación del riesgo de los mapas que se han hecho por la fuerza pública y algunas otras organizaciones de la sociedad civil en materia electoral. Primero que todo, establecimos un mapa de variables, de 17 variables, para aplicarle a cada uno de los 1.103 municipios de Colombia. Esas variables van desde si hay presencia rural o urbana del Ejército de Liberación Nacional hasta si ha habido incidentes de protesta social en las últimas semanas desde que se hace el cierre. Si hay influencia de frontera, por ejemplo, donde sea una frontera muy fluida, allí hay que poner un ojo adicional de inspección y de seguridad. Si ha habido presencia de grupos residuales de las FARC, de crimen organizado, si hay amenazas al sector político, en fin. Esas 17 variables que tienen ustedes en este momento proyectadas ahí en la televisión tienen una consecuencia al aplicárselas al mapa municipal. Y es que se consideran que no tienen un nivel de riesgo que sea de interés los que no tienen ninguna de esas 17 variables. Los municipios que tienen una variable de las 17 son de riesgo bajo, los que tienen hasta tres son de riesgo moderado, hasta cuatro son municipios de atención y las que tienen cinco o más son municipios prioritarios. Eso nos ha dado como resultado, repito, al aplicárselo al mapa nacional, que de los 1.102 municipios que tenemos en Colombia, dije 1.103 erradamente, el 96% de los municipios tiene riesgo moderado, bajo o ninguno, 96%. Y nos quedan dos categorías, categoría de atención, es decir, hasta cuatro variables, que son 39 municipios y las que tienen cinco o más, que son 13 municipios. Eso quiere decir que tenemos en los 13 municipios de acción prioritaria, de riesgo prioritario, 12 municipios de los 13 están en Norte de Santander. El Carmen, Acarío, Caña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú, El Tarra, Ábrego, Bucaracica, Convención y La Playa. Y uno en el Cauca, Toribío. Los otros municipios que son zonas de atención, es decir, aquellos que tienen hasta cuatro de esos parámetros, están 11 en Antioquia, 2 en Arauca, 5 en Bolívar, uno en Boyacá, uno en Cauca, 4 en Chocó, 7 en Córdoba, uno cada uno en Guaviare, Huila, Meta y Nariño, 3 en Norte de Santander, adicionales a los 12 de prioridad alta y uno en el departamento del Valle, para 39. Esto nos ha llevado a que los mapas de riesgos que vamos a ver enseguida han cambiado dramáticamente, como ustedes lo ven. Para las elecciones del año 14, estaban en riesgo extraordinario y alto, lo que hoy se llama prioritario y alto, 194 municipios, que es el mapa del lado izquierdo. Y para estas elecciones del 2018, tenemos para las elecciones de Congreso, 52 municipios, es decir, 142 municipios menos en riesgo alto o de atención. Y repito, el 96% los otros municipios distintos a esos 52 están en riesgo moderado, bajo o ninguno. Este mapa, por supuesto, para quien tenga interés, se les puede entregar sin ninguna limitación. También quiero referirme a los… A mí me gustan mucho las cifras, ahora que se han desvalorizado tanto. Dicen, no, no me dé cifras, deme más bien. No, me gustan las cifras. Así se han desvalorizado en su presentación, porque son las que me dan la razón objetiva de las decisiones que tenemos que tomar nosotros como seguridad. Tenemos el total de violencia contra el sector político en el año 98. Fue de 438 incidentes. En el año 2002, 309. En el año 2006, 94. En el año 2010, 70. En el año 2014, 53. Y hasta hoy, jueves, 8 de marzo, llevamos 16. Es decir, hasta el momento, comparado con el año 98, este es el evento electoral con menores incidencias de violencia contra el sector político. Hemos tenido hechos de incidentes que, pues, hay que también registrar aquí, contra vallas de candidatos, 24 con daños materiales, 9 por pintura sobre la valla, hurtos de vallas, grafiti, hasta un intento de incendiar una valla. Hubo hurtos de computadores a candidatos, 6, acciones de desprestigio en las páginas web, agresiones, y ustedes han visto las agresiones a las campañas, 5 en total, incluida la de Tarazá, o Segovia, perdón, en Antioquia, con un artefacto explosivo artesanal. Pero, en general, la afectación del sector político, los hechos y los incidentes son menores que en los anteriores eventos electorales. Entonces, desde ese punto de vista, la seguridad nos está apuntando a que los esfuerzos de recursos que hemos asignado para esas zonas que tienen alto riesgo o son zonas de atención, están, en principio, bien repartidos esos recursos. El parte que me ha dado el general Mejía y el general Nieto es que para este domingo estarán a disposición de esos actos electorales 116 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, de las cuales 66 mil son de las Fuerzas Militares, 56 mil del Ejército, 6 mil de la Armada y 4 mil de la Fuerza Aérea, y 50 mil hombres de la Policía Nacional, 57% Fuerzas Militares, 43% Policía Nacional, que estarán atendiendo el 99.8% de los puntos y mesas donde funcionarán las elecciones. Igualmente, quiero referirme, por último, a lo que ha sido el tema de ciberseguridad, que como ustedes saben, ha sido una obsesión permanente del gobierno para evitar ataques del señor Registrador, de las Fuerzas, que tienen instrumentos afortunadamente bastante aceptables para enfrentar esta nueva realidad. Tenemos todas las instancias de ciberseguridad activadas, todas las conexiones entre fuerzas, gobierno, justicia y registraduría funcionando en este momento. Todas las páginas funcionando, inclusive una adicional o paralela o sustitutiva de la principal del Consejo Nacional Electoral, que ha tenido problemas, se ha puesto una página del Consejo paralela para dar esos servicios. La Fiscalía General de la Nación tiene investigaciones sobre ataques cibernéticos, dos, por lo que se llama el malware, que es lo que sucedió hace un par de meses sobre informaciones de jurados y mesas de votación en los sitios más inauditos para quienes tradicionalmente han prestado ese servicio o han votado al registrarse, al inscribirse. Esas dos investigaciones están en manos de la Fiscalía y también hay una investigación por un ataque en la página Infobotantes. Pero quiero darles entonces el resumen de lo que han sido los ataques de la última semana. En la última semana hemos tenido 28 mil ataques de robots a las páginas de la registraduría y del servicio electoral y 31 mil ataques de IPs que en el medio se llaman de baja reputación de varios países que se encaminan esos ataques a dañar la funcionalidad, la operatividad de las páginas electorales. Y ha habido cuatro ataques para tumbar la página de la registraduría desde IPs, tres de ellos, IPs en Colombia y un IP en Venezuela. Tanto el IP de Venezuela como los tres de Colombia están en plena investigación en este momento. Cuando tengamos sobre eso más información y detalles, por supuesto, se los estaremos contando. Repito, todas las capacidades de defensa cibernética están en este momento en funcionamiento. hemos recibido apoyos internacionales muy importantes. Estamos en coordinación con otros países latinoamericanos que tienen elecciones como México, como Costa Rica, como Brasil, para llevar adelante una política de defensa cibernética de estos sistemas electorales y de estos sistemas democráticos de la mejor manera posible. Pero hasta el momento todos esos ataques no han impedido ni mucho menos el funcionamiento de las páginas ni han hecho daño estructural a lo que son los servicios informáticos de la registraduría. General Nieto, entonces, por favor, para su informe. Bueno, muy buenos días. Hay algunas medidas y quiero reiterarlas hoy que fueron dispuestas mediante decreto 430 del 5 de marzo del 2018, por el cual se dictan algunas medidas de orden público que tienen que ver con este proceso electoral. Y voy a reiterar algunas. La primera es la ley seca. Los alcaldes adoptarán medidas necesarias para prohibir y restringir la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 6 pm del día anterior a las votaciones hasta las 6 am del día siguiente a la elección. O sea, que inicia esa ley seca desde las 6 pm del día anterior, o sea, el día sábado hasta las 6 am del día lunes siguiente a las elecciones. Toque de queda. También hay la posibilidad de que los gobernadores y alcaldes puedan decretar el toque de queda con el objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público. Esa es una posibilidad que se da a través de este decreto. Algunos aspectos fundamentales para las personas que van a ir a los puestos de votación a ejercer su derecho al voto. No podrán usarse dentro del puesto de votación teléfonos, celulares o cámaras fotográficas o de video entre las 8 am y las 4 pm salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. También para mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna discapacidad pueden ir acompañados por personas al cubículo de votación y también esto aplica también para personas desde luego mayores de 80 años o quienes padezcan problemas avanzados de visión pueden ir acompañados con una persona hasta el cubículo. También es importante acá indicar que también está hay una restricción al porte de armas también en todo el territorio nacional desde el 9 de marzo hasta el miércoles 14 de marzo. Estas son algunas de las medidas que se han dispuesto que tienen mayores implicaciones y es importante indicarles acá que si hay alguna persona que tenga conocimiento de algún hecho que afecte este proceso electoral pueden llamar al 123 o acercarse a cualquier autoridad tanto de la registraduría nacional del estado civil allí van a estar de la defensoría del pueblo de la procuraduría del CTI la misma policía nuestras fuerzas militares pueden acercarse a dar la información y hay unos equipos que van a estar disponibles para atender cualquier situación que se nos presente y que haya que atender de manera inmediata bueno muy buenos días para todos y cada uno de ustedes felicitaciones a todas las mujeres en su día lo primero que quiero decir es que el proceso electoral es un proceso de estado para la sociedad y la ciudadanía colombiana son todas las autoridades del estado nacionales departamentales y municipales junto con las fuerzas militares y de policía junto con los organismos de control y con la logística de la registraduría nacional del estado civil y del consejo nacional electoral que organizan los eventos democráticos como vamos a tener el próximo 11 de marzo del 2018 para que todos los ciudadanos puedan expresarse en las urnas y puedan elegir a sus representantes para el congreso de la república y para que puedan manifestarse en dos consultas interpartidarias que tendrán lugar también ese mismo día ha sido un esfuerzo inmenso y por eso celebro esta oportunidad para destacar todo el apoyo que hemos recibido del ministerio de defensa nacional de las fuerzas militares de la policía nacional y por eso agradezco a los comandantes de fuerza al comandante de la policía y al señor ministro todo el apoyo que hemos recibido en todo momento para brindarle a los colombianos un proceso electoral con tranquilidad con seguridad es un esfuerzo inmenso de todas y cada una de las autoridades y por eso queremos ver que ese esfuerzo que hacen las autoridades del estado tenga una retribución a través de la votación masiva que sean todos los ciudadanos de colombia que viven en nuestro territorio y en los 69 países donde vamos a votar que acudan masivamente a las urnas para depositar su voto por la opción que a bien consideren pero es importante legitimar aún más nuestra democracia nuestras instituciones con una participación política de grandes proporciones el proceso electoral está habilitado para 36 millones 25 mil 318 ciudadanos en colombia en 69 países podrán votar en 11 mil 229 puestos de votación de los cuales 234 en el exterior y el resto en colombia son 103 mil 343 mesas de votación en todo el territorio nacional que estarán disponibles para todos los colombianos entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de ese día de igual manera quiero agradecer el trabajo que van a desplegar ese día los jurados de votación va a ser una jornada muy larga intensa que se iniciará para ellos desde las 7 de la mañana y que fácilmente puede culminar 8, 9, 10 de la noche porque los escrutinios que van a tener lugar ese día son complejos son dispendiosos y tomarán bastante tiempo de igual manera quiero manifestar que hemos dispuesto para los partidos y movimientos políticos un sistema integral de testigos electorales para que ellos puedan designarlos en una plataforma digital que está en manos de cada uno de ellos y que ese día esos testigos electorales podrán estar informando en tiempo real las diferentes circunstancias que rodearán las votaciones en las mesas de votación entonces hemos desplegado un operativo muy grande todas las autoridades del estado la organización electoral para que los colombianos podamos expresarnos en un escenario que como lo decía el señor ministro dista mucho de lo que vivimos hace muchos años con tantos y tantos ataques a los protagonistas políticos a las sedes de la registraduría a las quemas de material electoral estamos en unas circunstancias muy diferentes y por eso queremos llamar señor ministro señores generales señores comandantes de las fuerzas militares para que todos los colombianos acudan masivamente a las urnas para depositar sus votos y entre todos legitimar aún más nuestra democracia en Colombia muchas gracias entonces apreciados amigos cierro solamente diciéndoles estas son las elecciones donde más candidatos inscritos hay en la historia donde más puestos de votación hay en la historia más jurados hay en la historia y el censo electoral más amplio de la historia no hay hasta el momento modificación ninguna de ninguna mesa en su ubicación cosa que se cosa que ocurría con frecuencia en tiempos y elecciones anteriores tenemos tenemos la menor cantidad de eventos de violencia contra las contra los protagonistas de este ejercicio político y tenemos una fuerza pública la más poderosa de nuestra historia cuidando no sólo la seguridad de esos puestos sino sobre todo la seguridad de su voto que ese voto sea transparente y sea contado con toda la transparencia que hoy el estado puede garantizar de manera que nuestra invitación como lo ha dicho el señor registrador es a que ustedes entiendan que este esfuerzo que se está haciendo para poner a su disposición un sistema de escogencia del Congreso de la República sea retribuido con una presencia muy masiva de los votantes en las mesas el próximo domingo todo está dispuesto para que sea el pueblo colombiano el que tome esa decisión muchas gracias a todos sobre elecciones ¿se sabe quién está detrás del ciberataque en Venezuela y ustedes han recibido cooperación por parte del gobierno venezolano para poder determinar quién está atacando la página de la legislatoria desde ese país? no solamente sabemos que la IP está localizada en Venezuela no tenemos por el momento ninguna información adicional esa es una información que está en manos de la Fiscalía General de la Nación y que nos propondremos por supuesto si fuera necesario pedir toda la cooperación multilateral y si fuera necesario bilateral por el momento está en manos de las autoridades judiciales nuestras la segunda la segunda ya algo más bueno acabo de mencionar eso por ahí acabo de mencionar que no hay suspensión en ningún sitio ni hay ni siquiera reubicación de puestos como se hacía en la elección hasta el momento estamos a jueves pero todo indica que seguiremos con absoluta normalidad los dispositivos en Norte de Santander efectivamente se concentra en esos 12 municipios la mayor cantidad de riesgo para la seguridad pero no propiamente riesgo para las elecciones sino en general es una zona donde tenemos niveles de inseguridad bastante más altos que en el resto del país entonces allí confluyen varias campañas confluye el plan democracia con los dispositivos que ya les leí nacionalmente confluye la operación avalancha que también tiene unos dispositivos especiales confluye el plan horus y confluye el plan pandora para la frontera de manera que va a estar Norte de Santander bien protegido con mucha presencia masiva de la fuerza pública y esperemos que en esos 13 municipios también haya normalidad bueno muy bien en materia de ciberseguridad para redondear la pregunta de Juan Marcovo hay información de eventos de ataques bloqueados de otros países si estamos eso no se esa información no se adquiere automáticamente nos dice que está por fuera de Colombia pero no nos dice automáticamente los orígenes estamos en esa investigación fueron 31 mil ataques de IP repito de la llamada baja reputación de varios países estamos haciendo esa lista deberá estar lista en las próximas horas pero por el momento ha habido como se ha reportado en México como se ha reportado en Brasil ataques muy importantes vamos en cerca de 60 mil ataques cibernéticos en la última semana afortunadamente ninguno de ellos con éxito muchas gracias muy amables